Me parecía un reto el llevar adelante las políticas de vivienda de todo el conjunto de Navarra, me parecía un reto ilusionante a nivel personal y a nivel profesional. Me parece que en la legislatura pasada se empezaba a profundizar en entender la vivienda como un derecho social, por eso estaba donde estaba, y creo que en este acuerdo programático el área de vivienda es ambiciosa sobremanera. Me parece que hay que trabajar en lo que es la VPO para que esté al servicio de la ciudadanía, tenemos que trabajar todo el tema de la rehabilitación, de la regeneración urbana, y luego que haya un parque de vivienda suficiente y de las características necesarias a nivel de accesibilidad, a nivel de confortabilidad, para que todas las personas de esta comunidad, independientemente de su condición económica, tengan acceso a lo que es un derecho fundamental. Y el poder llevar a cabo eso dentro del gobierno de Navarra, a mí me parecía que era algo en lo que podía incidir, en lo que a mí me parece más importante desde la perspectiva de una persona de izquierdas que busca el servicio público, y es precisamente eso, ser útil a ese servicio público. Y creo y espero que desde la consejería lo podamos hacer bien. Tiene dos consecuencias, una es que hay una incompatibilidad con el cargo público y por tanto he tenido que dejar el acta de concejal, pero bueno, tenemos un equipo de siete personas para hacer una oposición constructiva y leal y propositiva, y creo que lo vamos a hacer muy bien, la compañera que entra va a dar un paso adelante y lo vamos a hacer bien. Y luego, en cuanto a lo que es la relación con Izquierda Unida, pues Izquierda Unida, como bien has dicho, decidió que no iba a formar parte de este gobierno, ni tampoco ninguno de sus afiliados, y por tanto yo causé una baja temporal, que yo la vivo como un tema meramente formal, porque uno al final tiene los valores que tiene y se siente cómodo donde se siente cómodo, y yo me siento una persona de Izquierda Esquerra y ahí estoy. Yo suelo tomar las decisiones en función de donde creo que me siento más útil, y yo sopesé y pensaba que yo iba a ser más capaz de transformar la realidad, que para eso es para lo que al fin y al cabo una persona, al menos de Izquierdas, da el paso adelante en política, que es para transformar la realidad y hacer una sociedad que entiendes que es una sociedad mejor, y creía que iba a ser más capaz de transformar la sociedad en este ámbito que en el de la política municipal desde la oposición.